Hola, buenos días, agradecemos a todos su presencia y asistencia a la segunda sesión de la Comisión de Inicidad de Educación. Para eso le damos el uso de la voz a nuestra secretaria para iniciar con la sesión. Sí, buenos días a todos. Voy a hacer el registro de asistencia y declaración de COVID. Bueno, Blanca Estela de la Torre, que preside esta comisión. Presente. Luis del Carmen Martín, presente. El ciudadano Luis Arturo, que está justificada su parte. El ciudadano de D.C.T.A. de Aramano. Presente. Ciudadana María Concepción Franco, presente. Entonces, segundo punto, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Tercer punto, petición por parte de la profesora Armando Preciado, que está con un invitado con nosotros, para apoyar con el estado de la renta del DED. Cuarto punto, solicitud del profesor Armando Preciado Ramírez para apoyar a diferentes instituciones y solicitativas. Quinto punto, puntos varios. Sexto punto, capsula. Entonces, estamos en el registro de asistencia y declaración de COVID. Si todos están de acuerdo en seguir con esta sesión, levantar la mano, por favor. Así que, pues, nosotros vamos a la izquierda. La tercera, el punto número tres. Juntos número tres. Yo no tengo, no me dice. Sí. Debería. Trabajando por parte de la profesora Armando Preciado Ramírez para apoyar a diferentes instituciones. Bueno. Para que dice, si yo le hago. Debería. De hecho, en este punto, la que usted dice que es para apoyar con la palabra interdida, pero yo no se le voy a incluir. A lo que dice. Debería. Sí, 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 ya ves la... Sí. Ahorita tenemos, si nos logramos, que nos lo corregamos. Ya lo he descrito y que sí, sé por qué en la acta. La que dice que tiene por ahí ustedes un documento, no es la solicitud que le hacemos a ustedes en la comisión. Y efectivamente, como es el regidor de medio, son cuatro los que les queremos, les estamos solicitando. El primero es el preescolar, el Juan Escuti, en donde funciona en un espacio que no es propio y se paga la renta de una esquina, de una casa. Algunos de ustedes lo han de conocer y si no, lo pueden visitar de aquí quiera. Tiene el pago que costeamos con dinero del ayuntamiento presupuestado para el 2018 y estamos todavía en el 2018, por eso la petición es a la nueva administración para continuar apoyándoles con 700 pesos mensuales. Luego enseguida está el preescolar Juan Rulfo, conocido, un domicilio conocido en Buena Vista, también es una casita, por cierto, un poco deteriorada, con 700 pesos de pago de renta. El tercero es el La Loma, una casita más deteriorada, con un puesto de 650 pesos. Y en donde, por ahí está el oficio, en donde nos señala que algunos atienden 20 niños, 23 niños, etc. Y el monto más considerable para pago de rentas es el del ID, que se encuentra ahora en Zaragoza número 82. Es una casa, es una casa grande, y en donde se les aporta, se les apoya en una aportación mensual de 10 mil pesos de hace algunos meses. Lo que va el ciclo escolar después de mayo para acá, se les aportan 10 mil pesos ellos. Ellos también a veces, cuando tienen algunos cursos con cuotas de recuperación, se apoyan con los alumnos que participan en los cursos, pero el gobierno municipal desde hace ya varios años les aporta la renta para mantener esta institución. Está por ahí la información, y repito, los dineros estos para poder continuar pagando octubre, noviembre y diciembre, si ustedes tienen de bien aprobarlo, están considerados, están presupuestados, y estarían disponibles solamente a su parte si ustedes lo autoricen y lo pasen al premio. En cuanto a eso, profesor. Gracias. Incluso les he comentado, en el caso del preescolar de Fones Custia, que ya tenemos algunos títulos escolares en la delegación, solicitando su construcción, ya está aprobado, pero desafortunadamente tienen un poco de niños porque no han podido presear por el espacio donde ellos están trabajando, pero la verdad es que sí es muy necesario la construcción de este preescolar, pero de alguna manera también sí es necesario el apoyo del pago de renta para estos preescolares, porque desafortunadamente también Bonavista siempre ha tenido arriba de entre 26, 29, 30, pero no hemos conseguido un terreno para poderlo proponer para construcción, entonces es importante también ofrecerles el servicio educativo. En relación a la mitad, ¿cuánto tiempo tiene, me dicen que son de mayo para acá cuando se les está abriendo por dentro? Con 10 mil pesos, se les pagaba con otra cantidad, estaban antes por espasa, por espasa en un edificio, creo que es el segundo y tercer nivel, además es muy alto y con requerimientos de protección civil, que está cuarteado el piso, además de que no es incluyente porque la escalera es muy pronunciada y el espacio que tenían allí, pues era yo creo que suficiente, creo que la maestra conoce el espacio, ahí no conoció ese espacio, entonces en base a esos requerimientos de protección civil, tuvimos necesidad de ellos, ellos buscaron el espacio, pero no se pudo conseguir lo que se estaba aportando allá, que eran 8 mil pesos, y dije de mayo para acá son 10 mil pesos porque es una casa, es en planta baja, no es tan amplia como el espacio que tenía, pero es increíble porque está a donde usar los niveles. ¿Aproximadamente todos los alumnos están ahorita asistiendo? ¿La señora? ¿Son más o menos en el tiempo? No lo vienes, no tienen la cantidad de alumnos, abajan la cantidad de alumnos porque en esa casa es más pequeña y no pueden dar todas las clases que la van en el otro, se ha bajado la cantidad de alumnos en esa casa y realmente van muchas mujeres y hombres, se dan la clase a mucha gente que quiere superarse. La idea está perfecta, pero yo creo que sí se tendrían que dar la tarea de estar en un lugar más amplio, porque por el espacio está abajada la idea de alumnos en el tiempo. No se dan todas las clases que se daban dentro del libro, hay muchas clases que se dan fuera y se dan clases en las clases en la necesidad de existir. Así es, es lo que comentar que dice la maestra Cochita, que creo que tiene pues la información a la mano, que no es posible allí atender a algunos alumnos y tienen que andar buscando en otros espacios educativos un lugar para determinado curso que sí requiere más espacio. No, es importante el apoyo, pero sobre todo buscar otro espacio para que sigan pues la influencia más o menos de personas para que sigan capacitándose. Que sigan capacitándose y la verdad es que sí ha disminuido en gran cantidad el alumno de ellos. Hablamos tú de cuánto porcentaje más. ¿Mítimo? Sí, no tengo los números exactos, pero sí sé, porque sé que mucha gente está buscando dónde poder dar su clase, dónde tomar su clase, ya que ahí no haya el espacio suficiente. Aproximadamente como de cuántas personas, ¿es 30 por ciento que tienen de paso menos? Es que son muchas, ¿de qué un pedido? ¿30, o sea, 30 por ciento que tienen de paso menos? No, no tengo, o sea, de la cantidad de clases, no de las personas. Es que es variable, se necesita un número de personas para iniciar la clase y hay gente que está queriendo entrar al DEP, pero por el espacio no se puede. Entonces ya cuando se abre, cuando se apertura la clase, ya mucha gente hizo, pues otras, tomando clases en otras partes. La verdad es que sí es muy interesante y ver si se pudiera apoyar, que ir a clases en más comunidades. Si ahí no caben, si se hubiera en las comunidades, para que una cinta tuviera la oportunidad de hacer la clase. Inclusive, me gustaría comentarle que el día de hoy tenemos la primera reunión con la maestra Nancy, nada más que por la premura del tiempo de la siguiente sesión y que teníamos que ponerlos juntos el día de hoy, tengo la reunión con ella el día de hoy por la tarde, le pido directo a la información y se la pude llegar. ¿Sí? Para que nos pudiera apoyar todos esos datos, más que por la premura del tiempo y que era muy innecesaria la reunión del día de hoy, entonces nos adelantamos un poquito con la tele. Que sí, o sea, la verdad, qué buena vez tener la reunión que hubiera sido bueno el haber por lo menos pedido los datos, yo conozco ellas muy bien, pero para que ustedes no conocen bien, simplemente que tengan los datos y cualquier que se le apoye para que así realmente pudieran ser... Sí, si no tenemos nada más que... Perdón, y perdón por el comentario, porque veo que también necesitan otra información que sí va a su documento, pero creo que no está listado, si me permitísse los comentarios, y bueno, la premura que decía el partido de lo que está comentando, la maestra Pichita está bien, porque estábamos ya a mediados de octubre, entonces necesitamos a octubre. Si no tuvieran una reunión hoy de comisión, que apenas se le daré para que pasen al pleno, no estaríamos pasando el siguiente mes, y bueno, no es lo que hubo puesto por eso, pero en esta ocasión no va a ser el tema, no va a estar listado los documentos, pero no está listado, el otro, si me permiten agregarlo una vez, el otro es de... de educación para adultos, de alimentar, de alimentar, de esta manera que queremos dar al mundo, a ellos les damos una casa también, perdón por decirlo así, con dinero del gobierno municipal se les paga una casa que está por la vida de un macho contra la esquina de la Comisión Federal de Electricidad, y esta es propiamente de educación de adultos, se les paga en 2.200 pesos, tiene un proyecto de un humano, está en la lista, tampoco puede robar. No puedo. No puedo. ¿Qué es este método? No, pero yo lo tengo. ¿No? No. ¿Usted es el tercero? ¿Usted es el tercero? Sí. Yo estoy de acuerdo. ¿Usted es el tercero? ¿Usted es el tercero? Ah, no, es que sí, pero en este falta agregar ese y el otro que tampoco está. El ahorita tampoco está. ¿El ahorita es el dinero? ¿Y la solicitud de... ¿Usted es el tercero? Más a la primera para que se acercen a hacer a chicos. ¿Y qué te tenemos? Entonces, nada más pedir de su aprobación para seguir apriendo a esas instituciones educativas para que puedan seguir otorgando el servicio educativo necesitamos el levantar su mano se aprueba estoy completamente de acuerdo pero si tendríamos que salir también como que es muy fácil decir apruebo, pero cuánto es lo que tenemos es como cuando traes dinero en la bolsa no puedes comprar y si sabes cuánto traes entonces si es bien importante saber cuál es lo que tenemos de dinero y la condición para aprobar gastos estoy contente de acuerdo en aprobar pero si también saber en qué estamos pensando y cuántos con los contamos para poder aprobar no podemos comprar sin saber cuánto tiene aprobar si es cierto, además de ahorita no sería más que mi palabra nosotros comentamos esta situación con la presidenta y con Lucía, que en la que cuida estos detalles, nos dijo y también que nos debe quedar claro, porque una cosa son los presupuestos y otra cosa porque dice ya no sabéis los dineros que hay entonces esto está presupuestado completito para el 2018 y nos ha entregado y checamos ya y si está el presupuesto y si está el dinero disponible nomás para que ustedes lo controlen y todo pero yo me refiero a que todo lo que podamos ver cuando se dé dinero pues si no no es raro no es raro que hay si todo presupuestado si tú no es dinero de nosotros no sabemos cuánto tenemos ya no sabes cuánto tienes y si es esto de nada partimos del punto de que estaba presupuestado para el 2018 y que el maestro Armando ya lo consultó con Tacho y aquí hay una propia de lo que se señala este Tacho de que se les pone un puesto de dinero solamente con la función de los que les está seguido para el día lo que se da como bien dice la más tarde no estoy aclaro no estoy de esa cuenta no puedo no puedo no y esto lo que nos pidió la señora Nena fue muy curioso en ese aspecto de pues si las necesidades son muchas pero de alguna manera contactan a México para poder brindar ese servicio ¿verdad? entonces ahora sí ya un poco más de información y con la seguridad de que se cuenta con el recurso les pedimos levantar su su mano si está de acuerdo para la aprobación desahogado el número 3 que se refiere a la petición de más hermanos sobre el apoyo del pago de las rentas y con el acuerdo de hacer las correcciones ahorita las que nos enseñaron parte continuamos con el número 4 solicitud del profesor muy apreciado para apoyar diferentes instituciones educativas tienen por ahí deben ser dos horas donde están enlistadas 24 de 25 de 25 instituciones educativas bien este les comento que bueno creo que en todos los casos tenemos información de que en el caso de las secundarias del sistema educativo estatal y nacional tienen una estructura una plantilla de personal tal que contempla director subdirector coordinadores académicos en el estado oficial mayor prefectos tecnólogos oficiales administrativos intendentes etcétera una figura de por lo menos 10 gentes en torno a la dirección del plantel mientras que los preescolares y las primarias cuentan con director si acaso y digo si acaso porque hay muchos casos sobre todo en los últimos tiempos de mayo para acá que los directores accesaron de alguna manera a una plaza de diferente tipo me refiero el maestro a un director a un supervisor o un grupo de sectores en algunos casos entonces las escuelas son atendidas por un maestro perdón las escuelas son divididas por un maestro que además tiene la responsabilidad de atender un grupo y atender a la administración de la ciudad si nosotros aplicamos la razón y nos vamos a avisar que eso no es posible o estoy aquí o estoy allá o atiendo al grupo o atiendo la dirección entonces viendo esa situación desde hace 3 años poquito más de 3 años nosotros propusimos que se apoyara empezando por esas escuelas a las que por alguna razón no alcanzaran a tener a un auxiliar de intendencia hay creo que dos casos en las escuelas en los que estamos proponiendo continuar donde se paga a un auxiliar de intendencia para que haga ese servicio y las otras 22 pues son nosotros les nombramos apoyos administrativos son o sea secretarias para la dirección de la escuela y ojo para la dirección de la escuela no para el director de la escuela en este caso está también reglamentado también es continuación en la mayoría de los casos porque hay alguno que ya oímos por ejemplo en Pegueros tenemos la tele secundaria un auxiliar de intendencia el costo que tiene el operario municipal es de 3.500 pesos por mes pero también de acuerdo con el calendario escolar esto es un mes que me parece muy fácil explicar a mi porque no me sé otro es diciembre en diciembre regularmente trabajamos 15 días pues se les pagan 15 días de esos 3.500 o sea la mitad algún mes que por alguna razón como abril y por el otro bueno no, en abril más bien que tiene más vacaciones entonces igual se paga según el calendario escolar para que nos alcancen estos 3.500 pesos presupuestados que vienen siendo aproximadamente 35.000 pesos por apoyo administrativo por año en alguna escuela está la lista en donde podemos si ustedes gustan revisarlos en cada uno de los casos a los directores quienes conocemos del manejo de una institución sabemos que les es muy útil hay una norma hay un acuerdo en donde señalan que ellos a partir de alguna situación que se dio por ahí hace un tiempo en Chapala la Secretaría de Educación tiene documentado que nadie que no esté en la nómina puede estar elaborando puede estar metido en una institución educativa y menos teniendo manejo cercanía con los alumnos o con los niños y las niñas este acuerdo lo platicamos en su momento con el Secretario de Educación con el maestro Francisco Sandoval Francisco Francisco José López y nos dijo que simplemente señalar a los expertos las solicitudes que tenemos para que una escuela tenga un apoyo de estos está firmada por el director por el presidente de los padres y por el presidente del consejo los tesoros que manejamos en las escuelas son los niños y los dueños de los niños son sus papás entonces que ellos nos autoricen y con esa observación atenderán solamente asuntos administrativos del plantel del plantel del que se trata les decía que a Pégueros le retiramos el apoyo porque quien apoyaba era un ex alumno de la propia secundaria y de esos que saben hacer es de todo juntanero el intensista era de todo nosotros le pagamos 3.500 como auxiliar de intendencia pero él funcionaba como auxiliar de mantenimiento más bien el muchacho se fue incluso al seminario y dejó de ir cuando empezó este ciclo escolar a la escuela y bueno la verdad que la escuela además si tiene un intento entonces creo que no ocurre desde ese punto de vista hay otras escuelas que tienen más necesidad y por ejemplo en este caso propusimos en lugar del apoyo administrativo para la secundaria de Pégueros propusimos la número 22 que es la escuela Daniel Franco Romero que está en la colonia del Carmen con la maestra Arqueja que ella como todos los directores requieren que alguien les apoye lo administrativo entonces ella nos solicitó y vimos la pertinencia de poderles pedir a ustedes que nos autoricen a estar apoyando a la maestra que entra en esa escuela con el apoyo administrativo para su para su para su si se fija ¿cómo se decide a qué escuela se le ayuda? lo dije al principio al principio que no ocurre todo eso las escuelas por ejemplo que no tienen directo por ejemplo la escuela de Caldines ¿cómo se llama? la mechorocam en este momento no tiene director titular entonces quien atiende la dirección es un maestro frente al grupo que también atiende la dirección entonces en ese caso los supervisores en este caso la maestra Alicia nos ha pedido que cambiemos el apoyo ese apoyo estaba en la tarde en la tarde no lo tenían director ahora ya tienen entonces cambiamos el apoyo esa es la primera situación no todas están en el caso como el caso de la maestra que son escuelas numerosas que por ser numerosas pues sabemos que tienen más manejo de datos y de documentos y es en base a la necesidad más urgente ¿tienen más o menos un parametro o de qué número de...? no hay razones miren por ejemplo ahorita yo incluso les propongo si se digan en la lista hay 24 y tenemos 25 apoyos si ahora ustedes enseguida no sé oye yo creo que también la escuela lo ponen bien con ustedes pues yo creo que podría ser así hay una escuela por ejemplo la Niño Artillero la Niño Artillero tiene alrededor de 120 pero es un ambiente 135 pero es un ambiente muy especial en donde la directora más bien atiende los asuntos especiales con niños o con padres de familia entonces lo que consideramos muy útil desde ese punto de vista en su momento que tuvieran una enseñanza comentarles nada más que también en base en el futuro ocupacional que donde está reglamentado y donde está la normatividad esas escuelas cubren con el requisito mínimo bueno las escuelas de mayor arrojado en base en el futuro ocupacional que tienen las escuelas deberían de contar con el apoyo administrativo pagado por la Secretaría de Educación que desafortunadamente por falta de recurso y que no se ha cubierto no cuentan con esa figura en el caso de las escuelas como menciona el maestro de mando que no tienen directivo que el maestro frente al grupo pues es demasiado en algún momento se les mencionó que iba a ser ya ahora la descarga la simplificación administrativa pero tienen infinidad de documentos les piden de aquí y de allá y es imposible que el maestro frente al grupo esté cubriendo toda la necesidad que le requieren de todas las dependencias de oficinas para cubrir los administrativos entonces en esos casos son los que mencionaba el maestro que si les han apoyado escuelas que no cuentan con un director para que se pueda apoyar un poquito el maestro que está frente al grupo para cubrir la necesidad de entregar las cuestiones administrativas de hecho mis preguntas sucede que en algunas situaciones cuando ya un ayuntamiento o ya una institución se tira la parte y deja hacer los trámites correspondientes para que ellos se sigan dando o en un tiempo determinado de tener el apoyo o la ayuda necesaria sería importante pues de repente para que no fuera una carga constante para el ayuntamiento es importante que no se le apoyen pero es importante que la misma escuela siguiera haciendo su petición a la Secretaría de Educación Pública para que tengan los escuelos más complejos yo sé que hay recursos tantos totales como generales para las escuelas y ellos deben ir tramitando poco a poquito para que la educación lleven todas las clases a todos los niveles y sea importante pero así decirles que el apoyo debe tener parte el apoyo va pero sin embargo de no dejen de hacer los trámites de los ensayos y suficientes para que la escuela cuente con todo el personal adecuado porque yo si vine a las escuelas ahorita puedo presuponer que no solo es la única experiencia sino que van a tener muchas veces y es importante que los científicos o los encargados o los padres de familia nunca dejen de gestionar lo que corresponde para que tengan la escuela lo más adecuada o lo más adecuada posibilidad era una misma mis preguntas y la otra era también el hecho me gustaría mucho también que hubiera una especie como de supervisión o de evaluación de una forma o otra son dineros públicos que estamos apoyando darles el seguimiento para ver de qué forma a quién recoge el dinero en la lista de las personas que están recibiendo esa cantidad de repente el trabajador de repente si hubiera también que supiéramos nosotros así como dice el maestro las actividades que realizan la persona me hace un ratito si están haciendo la obra de dinero de todo lo demás pero es interesante conocer todo lo que realizan ellos qué persona es y a quién se la voy cuál se la voy para el que te tienen y llegan a la próxima yo tuve la experiencia de estar en una escuela y la verdad el trabajo es un tributo y como lo menciona el maestro mando las discusiones ya desde otro punto de vista que yo anteriormente estando en la DERCE ya cuando estuve en la escuela la verdad es cada día diferentes situaciones diferentes necesidades y la maestra Conchita también lo sabe le llegaban las solicitudes ella era como delegada de la DERCE de intender los apoyos administrativos y qué pasa si se solicitan pero no se cobra la necesidad mínima que es la necesidad de los maestros y probablemente a veces por dos o tres alumnos no pasa el rato de la relación de los maestros pero son escuelas que tienen otros problemas mayores que realmente necesitan por eso le decía que si estaban viendo qué es lo que realmente o qué parámetro para decir esta escuela sí esta escuela no esta escuela sí esta escuela no nada más de o más que esta escuela es un cuadro yo lo conozco bien ella me apoyó sino realmente ver cuáles son y que sí hay muchos más que quieren entrar porque digo ahí estuve y me lo comentaban y que se ha pedido a todo ello pero era lo que decía pues el niño no alcanza no podemos decir todos sí, sí, sí porque el niño no alcanza si quisiéramos que alcanzara para todos pero sí ven las necesidades reales de cada uno y apoyar si se pudiera apoyar a más pues realmente como él se apoyara más porque si realmente queremos apoyar la educación los maestros necesitan tener su control y en intendencia la verdad es que necesitan tener los maestros para tener su trabajo con los niños directamente si nosotros perdemos el trabajo a la oficina el trabajo funciona más desde el trabajo a la dependencia porque nuestros países cuando no funden relación a nuestro al mundo deben tener la obligación de hacer el asejo de los otros entonces ya no estamos haciendo todo lo que tenemos que hacer fíjense que está muy interesante lo que se comete y bueno yo salgo hasta las 4 me acuerdo hasta las 4 y le sigo si quieren no, no no, no no pero la moderación el ciclo escolar entra para que atrás en torno de Bruno mi comentario pero en serio por ejemplo lo que dice el doctor de insistir los directores hasta ahorita no es posible porque no ha habido voluntad política por eso lo dije mientras que una escuela secundaria tiene en la plantilla no dije el personal unas 10 gentes alrededor de la dirección hay preescolares o primarias que ni mi doctor tiene porque es un maestro como lo estamos diciendo entonces en ese sentido yo creo que la maestra lo dijo ahorita se justifica no darle nomás a esa darle a las 185 del municipio hablando del municipio pero la otra propuesta yo creo que más bien vamos la espejiendo y vamos lo proponiendo ustedes como ayuntamiento que la secretaría que la secretaría en su momento contemple que no está contemplada la plantilla que contemple aunque sea la plantilla del personal de los preescolares y las primarias son estructuras semejantes de secundaria entonces al contemplarlo primero que lo contemple luego que lo presupueste y luego que lo ejerza porque ahorita no nos ganamos nada por solicitarlo porque no existe la partida para ese tipo de estructuras en el caso de primarias si está en la estructura ocupacional secretarios que desafortunadamente si pero en las plantillas de las escuelas no en cuestión de la normatividad si está discipulado pero no han cubierto esa necesidad esa estructura que no hay no tienen la mamá me les digo las 24 hay 9 estoy contando ahorita hay 9 escuelas que son del Estado y la mayoría son de la ciudad el resto son escuelas federales eso si cuidamos maestra yo creo que si todos y cuando lo digo todos quisieron beneficiar a nuestros amigos pero en este caso más bien a nuestros hermanos a quienes hermanados en el asunto educativo están trabajando porque conocemos su necesidad porque la hemos sentido también entonces eso si también hemos tratado de compartir que no se carguen solo un lado porque yo siempre trabajo en el Estado que sean escuelas en la escuela del Estado al contrario la inmensa mayoría son escuelas federales bueno yo quiero decir algo este bueno es que una gente que apasiona el tema y ya lo que quiero apoyar es lo que dice usted doctor porque vamos más allá de estar más limitados a lo necesario vamos visualizando de qué forma hay recursos para más como dicen ustedes para más a través de hacerles este la que ya lo había hecho en algún momento una preparación diplomada un curso de llevarlos de las manos a que sepan bajar recursos para que porque si no hay voluntad de maestros de directores de padres de familia pues todo lo quieren del equipamiento y yo creo que no va a haber tenido que alcance sino más los que lleguen primero entonces hay que ponernos ya en la segunda cometa que haya diplomado que todavía se esté dicho que se lleve a cabo a todas las escuelas que a mí se le hagan las maestras ¿no? exacto o sea enseñar a gestionar antes se gestionaban por eso de la secretaría o de la DEL se iban y lo pedían y la DEL se les gestionaba y ahora ahora ellos son sus propios gestores pero hay que saber pero no saben muchos que como que se hace su tal como hacerle como yo creo que las propuestas era yo como lo veo a día de que los hijos se apoyan y les es que el problema es que no saben de alguna manera en ocasiones cómo realizar el teléfono de hecho se me hace interesante lo que comenta la maestra y el maestro a mí se me hace más interesante la propuesta bueno aparte de que ya les va a ser fundamental pero también de hacer enseñarles hacer esos cursos porque de esa manera yo quería y hasta había preguntar de qué manera se puede hacer que haya esa propuesta ante el Estado de que también incluyan a las escuelas pequeñas y que sean más equitativos en su distribución y ahorita caigo en cuenta de que deben ser por petición para las mismas escuelas que haya esa solución de su necesidad pero si vas yo también aprobaría para que se haga ese proyecto lo más pronto posible para que la gente se haga tanto suficiente que se deseen cómo captar recursos para todos para que se deseen y eso es mucho suerte para que la comunidad no, eso sí es la comunidad lo que no hay un punto y ya nada más pero se está gestionando y se está metiendo al portal y ver y buscarle pero si los llevamos de la mano ese es el plan que ya había dicho cuando estemos aquí hacer esta gestión de enseñar el taller bueno, eso queda y ya no vas porque el señor no va a entrar pero cuando nos podemos atender la necesidad no, es que de ocasión hay muchos y en el mundo varios como psicóloga el día por atender lo necesario nada más para de alguna manera pedirles si están de acuerdo en la roda el punto número tres cuatro 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 ahí lo teníamos el retorno el punto número cuatro seguir apoyando los a los centros educativos con los apoyos administrativos en las escuelas a favor de levantar su mano está metido nada más creo que aquí faltaba nada más una gracias acercándonos un hogar en las dos estén de los que se han entrado que tienen la pasada política y vamos a probar otra vez porque es que se han reducido a sus patadistas que por eso pero tenemos para nosotros también las que no se tienen una necesidad y lo que es una necesidad de lo que es un proteger tanto a nuestra como nosotros y como al director que se está llevando las cosas nos no somos repitidores pero ninguno aquí nada más de levantar la mano porque suena bonito ser muy conscientes en que hay un documento también que dice que no deben entrar personas estéticas conocer quiénes son conocer su público saber quiénes están entrando para defendernos todos eso sería eso yo creo que yo quiero en ese punto yo creo que podamos hacer un documento de registrar todo lo que usted va a estar hecho todos los puntos todos los criterios que suelen tener para en tal momento que ellos también tengan conocimiento que es lo que nosotros vamos a hacer hoy en qué condiciones vamos a organizar que no quede a la suspicacia que quede registrado qué es lo que se está requiriendo y que lo están cubriendo ¿verdad? porque como dice la maestra le repite mucha suspicacia de las personas y hay mucho desconocimiento y de esta forma hay que dar toda la información correcta de que se está trabajando en transparencia y en eficiencia si miren en este día que aprobaron sus puntos instrumentales también esto que están diciendo en cuanto a ser congruentes yo repito la premura de nuestra parte del interés porque no pasaba el mes de octubre que fuera retroactivo a un mes sino a unos días en una quincena porque apenas terminan pero efectivamente esto se hace comentarles que en la historia de estos apoyos ya los hemos visto en la necesidad de a cuatro personas decirles muchas gracias a todos porque estamos diciendo que tiene que ser en el asunto administrativo también tiene que cubrir cierto value o cierto compromiso de trabajo y había un caso por ahí donde pues la verdad que si es muy interesante que nos convirtamos igual que en el pasado en un equipo donde ustedes como regidores tengan todo el derecho de asistir a tienen la lista de ir a la escuela oye está bien el educularito pudiera ser que a mí se me pasan cosas que soy quien me puede estar informando que ustedes me chame sacan más bien más bien este legislativa que se motivan que me digan oye curanita no está asistiendo y tan fácil como eso prescindir ya buenísimo necesito llegar a la información completa de lo que hemos venido de lo que hemos venido haciendo hasta ahorita y con mucho gusto que ustedes digan que lo que decía el doctor es un problema es un problema que es una cuestión que es un problema de la historia que no hay que estar con nosotros y que vamos a hacer la vida muy bien gracias gracias pasando a punto número 5 con los varios alguien tiene yo tengo una este comentaba que esto es urgente ¿verdad? que siempre en la educación yo visito muchas escuelas y las cuatro cuatro maestros y coincido en que de todas hace falta algo y algo importante ni siquiera algo que ellos quieran es algo que necesitan y el doctor como psicóloga y atendiendo a las necesidades de la sociedad y a la necesidad de los niños y su calidad emocional ya no más como de pasadita les quiero dejar que en el que sigue voy a tratar de ponerme de acuerdo con los psicólogos para si ustedes están bien hacer este jornal de trabajo educativo emocional socioeducativo porque ni los tutores ni los maestros ni los maestros muchas veces a la vez entonces que trabajemos con el movimiento en un trabajo de mejorar la comunidad familiar y la comunidad social inclusive dentro de estos juntos para mí dentro del proyecto que estábamos estableciendo es la necesidad del equipo del disciplinario pero que de alguna manera quede un poco más tranquila porque en BIC ya se ha apoyado el turismo despertino el atención psicológica entonces de alguna manera por el momento podemos canalizarlos a DIC porque no se cubría de alguna manera toda la atención y con la situación de que ya contamos con la organización de aquí a Diciembre en BIC para la atención psicológica que podemos de alguna manera sumarlos a DIC por el momento porque la necesidad sí es mucha pero de alguna manera vamos a ir trabajando poco a poco para ir cubriendo todas estas necesidades urgentes que existen en los centros de trabajo bueno ¿algo más? ya no hay otro punto vamos a ver y que queden nada más en puntos varios le solicitamos o dentro de la solicitud del propio hermano que tenemos que no revisar para autorizar sino para poder evitar el seguimiento porque viene tres meses se pasa volando y hay que autorizar el proceso de presupuesto el presupuesto es a las escuelas y el reglómetro para que hay que hacer qué es lo que vamos a hacer ya los registros y los registros de personas que se presentan con los y las personas que ya nada más completar de alguna manera el orden del día y los puntos para que para que no se hagan si bueno pasando al punto número 6 de la cláusula siendo las las 10 si bien 25 con eso es 25 damos por clasurada la segunda sesión en la comisión de edilicia de educación gracias como asistente como asistente de la cláusula